... Nace en la ciudad de San Juan, Domingo Faustino Sarmiento, militar, periodista y escritor admirable. En 1826 fundó en San Francisco del Monte, provincia de San Luis, su primera escuela. Dirigió el diario El Sonda. El 12 de octubre de 1868 asume la presidencia de la nación, la que concluirá en 1874. Durante su gobierno se dio gran empuje a la enseñanza popular, además de otras importantes obras. Fue autor de la novela Facundo. Muere el ingeniero Otto Krause, organizador de la enseñanza técnica en la Argentina. Inicia sus actividades el Teatro del Pueblo, bajo la dirección de Leónidas Barleta, primer teatro independiente argentino de vida orgánica. Se estrena la película Los Sobrinos del Zorro, dirigida por Leo Fleider e interpretada por Pepe Iglesias, Mirta Torres y Pedro Pompillo. Muere Alicia Muñiz al caer desde el balcón del chalé que compartía con su pareja Carlos Monzón en Mar del Plata. La justicia condena a Monzón a 11 años de cárcel como principal y único imputado por la muerte de su excompañera. La justicia condena a Monzón en Mar del Plata.